Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Espero que estén todos bien. Les deseo lo mejor y espero que la gente sea más unida, porque siempre las festividades les entra una alegría, una motivación, pero también tienen que ser responsables a la hora de divertirse sin violencia, en armonía. Por algo es un retiro en este día de la Virgen de Cacupé. Es un retiro espiritual donde uno tiene que estar en sintonía con ello. Y no estar abusando de alcohol ni ejercer la violencia es lamentable y lamento mucho que exista todavía este tipo de problemas, pero hay que mejorar. Lo quiero mucho. Vamos, hay que ser felices, hay que estar tranquilos, armónicos, no la violencia. Lo quiero mucho. Chau, chau.